Hola, son 30 años, de diversas años. Aquí está, se llama Joy. Joy, es una... Hola. Oh, mira, que rico. Las salchichas típicas. Hola. Es war eine Präsentation. Lasst mich bitte jeder mal irgendwie einen Nennenspruch, einen dreckigen Metz oder wie ich die Biermenge notieren, mir getrunken. Eins möchte ich auch ganz in dieser Zeit ganz dringend sagen. Und das geht an alle, aber besonders die, die es uns auch zeigen. Das ist ein Laden mit ganz viel Toleranz. Und in dieser Zeit, wo heute CSD ist und wo wir Flüchtlingswellen haben, Yo no he visto nunca, que alguien fuera de la razón. Y yo no me ha dicho nada. Es que me ha dado un salto, que ya no 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 me ha dado un salto. ¡Gracias! 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 Bueno, mira como es una fiesta de un restaurante donde invitan a todos los clientes gratis por el aniversario o dos o las salchichas en realidad y acá dice que tienen 30 años hoy y Fry Beer es cerveza libre ¡Qué rico! Hoy ahora hay una fiesta, mira, son los 30 años, de un lugar que se llama Cantina, que en realidad es un pub y se llama Hoy y están regalando a todas las personas burs, burs son las salchichas, jodok, con sus pancitos Y mira, quieres entrar un ratito para que lo veas Mira Es bueno, no se ve mucho porque es de noche, pero tiene zapatos en el techo Son ya las 9 de la noche y todavía estamos de día y la gente está haciendo unas pequeñas encuestas porque ellos quieren saber qué piensan y acá están todos tomando gratis Fry Beer, cerveza gratis Y acá está mi bebé Haciendo la encuesta, si no, no le dan su sándwich Cambian una encuesta con un sándwich Mentira Bueno, ya ahora es de noche, esta es la cantina donde está celebrando sus 30 años, casi ya no se puede leer Fry Beer Fry Beer Cerveza libre Cerveza libre Acá mi bebé está ya borracho Mira cómo sirven las cervezas Y acá están los deliciosos burs También son libres Son ya las 9 de la noche Mira ese cielo Aún es de día Y acá están Son las 10 de la noche Las 10 Acá sí Y bueno Un saludito para todos de parte de Cristina y de Peter Que me engríe mucho, que yo lo quiero mucho Dame un beso Ay mi bebé Amén Amén Amén